Palabras a largo del doctor Alberto Brunorí, representante en Colombia de la Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un honor para mí, como representante de la Alta Comisionada en Colombia, poderme dirigir a ustedes en este acto de instalación. Un acto, digamos, hasta ayer decía atípico, pero que realmente se está transformando en típico, y creo que tendremos que acostumbrarnos un poco a esta nueva forma, como lo decía también la señora vicefiscal. Y creo que el resultado de este diplomado es que llevamos ya años con la Oficina prestando asistencia técnica a la Fiscalía General. Creo que ya son por lo menos cinco años que venimos colaborando con la doctora Marta Mancera, quien no solo quiero agradecer por su importante labor en la búsqueda del esclarecimiento de los homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia, pero que también quiero una vez más felicitar por la designación como vicefiscal general de la Nación y una aliada. Y permítanme decir también que me siento muy honrado de estar con ustedes porque hacen un trabajo en estas condiciones que es impresionante, un trabajo importante, un trabajo a pesar de las condiciones difíciles que todos sufrimos y a las cuales evidentemente no estábamos acostumbrados. Y considero importante también una especial mención a todo el equipo del programa de justicia para una paz sostenible de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Este equipo se ha vuelto para la oficina un aliado extremadamente importante en la lucha para reducir los niveles de impunidad en crímenes contra la persona que defienden derechos humanos en Colombia. El diplomado está por empezar y en el cual contarán con, por supuesto, nuestro apoyo y con el conocimiento de dos de los principales expertos mundiales en victimología forense y técnicas de investigación criminal. Ellos son Brent Turvey y Aurelio Coronado no empieza en un vacío, sino que se construye sobre una base muy sólida de compromiso continuo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y me atrevo a decir también por parte de la comunidad internacional y de nuestra oficina. Todos buscamos apoyar a la institucionalidad colombiana para enfrentar una de las mayores amenazas que puede sufrir una democracia y que es el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos. Quisiera recordar aquí que la resolución 53.144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la que también coloquialmente llamamos la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, estipula que un defensor o una defensora de derechos humanos lo son en virtud de la acción de promoción y defensa de derechos. O sea, acentúa la acción de defender los derechos humanos. Por eso, digamos, insistimos tanto en la importancia en Colombia del trabajo que ustedes realizan. Eso quiere decir que las funcionarias y los funcionarios públicos, como por ejemplo ustedes, también pueden ser y son defensoras y defensores de derechos humanos cada vez que imparten justicia de manera independiente, imparcial y, por supuesto, garantizando así los derechos de las víctimas y garantizando la defensa de los derechos humanos. Nosotros esperamos que este diplomado permita que ustedes puedan cumplir con su labor de investigación, siempre con un enfoque de derechos humanos, fortaleciendo así el estado de derecho en Colombia. Desde luego, cuentan con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y, por supuesto, con el interés atento de la Alta Comisionada, la señora Michelle Bachelet, en persona. Muchísimas gracias. Gracias.